¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Hay más gente de Zapatolo? ¿Dónde está la gente de Zapatolo? Che, a ver. Acá. Ah, ya lo voy a poner esto. Bien, Zapatolo. Zapatolo. Pará, pará. ¿Dónde está la gente mentosa? Bienvenida a la gente mentosa. Bienvenida a la gente mentosa. Dos. Un, dos. 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 Hola, primavera. Bienvenida a la gente. Bienvenida a la gente. Cero. Un, dos. Un, dos, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Utilizado. Artes era así. Y, dos. Arias creo un poco bros. ¡Aquí está! ¿Dónde está la exigencia? ¡Aquí está llegando! ¡Alequina de la Bérez Ampi! ¡Alequina de Corrión! ¡Están empezando a cruzar ya! ¡En el tercer programa! ¡Tenemos el carabalco de los sormos! ¡Qué amostra! ¡Qué amostra! ¡Alequina! ¡Señor! 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 No me aguanto! ¡Señor! 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 Y a ver a alguien que se tome todo lo que tiene que decirle que va a ser. Y sobre todo lo que tiene en los ganchos de descomandos, mis amigos. Así que chico, por favor, reencínenle todo a todos. Así que chico, por favor, reencínenle todo a todos. Así que chico, por favor, reencínenle todo a nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!